Hey mamá, mamá, yo quiero que me ayudes, probablemente ni me escuches, pero mal quiero saber, es que muerta tu estás, porque siento tu presencia, si te estás mamá. Mamá, cansada estoy de este sentimiento, hubo un sante sufrimiento, mas contigo no eres fin, un papá es diferente, se pasa ya de frente, a mamá la debes olvidar. Mamá, ¿qué es lo que haría para que pueda ser? Sí, quiere que sonrían, yo no puedo mentir, no quise llorar, su mente se perdió, por fin, es un desastre, no quise. Mamá, ¿qué es lo que haría para que pueda ser? Mamá, ¿qué es lo que haría para que pueda ser? Mamá, ¿qué es lo que haría para que pueda ser? Mamá, ¿qué es lo que haría para que pueda ser? Mamá, ¿qué es lo que haría para que pueda ser? Mamá, ¡qué es lo que haría para tomar? Ojalá, ¡qué es lo que haría para que pueda ser? ¡Ojalá! Un rayos clagas delante. Ojalá, 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 ojalá. Ya, ¿qué es lo que haría para poder estar? Hasta una copa nuclear, va a salir su juego ya, ola, ojalá, ojalá, ujalá, ojalá. ¿Qué es lo que haría para que pueda hacer? ¡Mamá!